El pasado 31 de diciembre debía ser un día de fiesta para dar paso a un nuevo año, sin embargo, para la familia de Camila la noche se vio ensombrecida, pues fue abusada y asesinada. El hecho ocurrió la última noche de 2018 en Chalco, Estado de México, cuando la pequeña Camila, de 9 años, salió de su casa a tronar cohetes, pero después de un rato sus padres la perdieron de vista. El pasado 31 de diciembre Debido a que el cuerpo de la menor fue encontrado en la casa del vigilante, identificado como Marciano, fue señalado como el responsable del homicidio. Marciano Cabrera Romero secuestró, violó y mató a la pequeña Camila. Invito a los padres de familia a no dejar a sus hijos jugar afuera de sus domicilios, porque abundan los depredadores, si lo ven castrenlo porque lo vuelven a hacer. Urge encontrarlo antes de que mate a más niñaspeed.twitter.com barra uixgeix, vanesadelrocío, arroba vania. López 99, Januari 3, 2019 Marciano, de 25 años, tenía poco tiempo que había llegado a vivir a Chalco, pues se sabe que es originario de Agualinda, Puebla. A pesar de que su nombre completo es Marciano Cabrera Romero, se hace llamar. Este día se dio a conocer que Marciano fue aprehendido por las autoridades, pero antes estuvo prófugo, incluso se presentó al funeral de Camila, pero tras ser visto por los vecinos, se marchó y fue hasta hoy que se supo su paradero. Fuentes, Facebook, La Silla Rota y Excelsior, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.